Música ¿Qué tal amigos? Pues bienvenidos a un nuevo video más acá con nosotros en San Juan los Cianos ¿Verdad? Acá nos encontramos de nuevo acá con ustedes Pues gracias a nuestro amigo Tomás que nos dio la oportunidad de venir acá a conocer su terreno Y pues acá él también va a ver bien su terreno ya que ya va a tiempo allá en Estados Unidos Y pues uno cualquiera le quiere ver su terreno, su casa o lo que sea ¿Verdad? Pues acá estamos a sus órdenes amigos se pueden comunicar acá con nosotros Iremos en cualquier lugar, iremos a grabar el video ¿Verdad? Pues acá estamos acá con Elena y todo el grupo de team Mi grupo de team, mi salón que el paloncito ya se quedó ¿Verdad? Pues acá estamos y todo el papá también es su papá ¿Verdad? El papá también vino acá a mostrarnos Su primo Su primo ¿Dónde queda la colindancia? Y pues muchísimas gracias por la confianza y la preferencia que nos tienen amigos Pues muchas bendiciones en sus vidas Y para todos los que nos llegan a ver acá en este video Pues reciban un fuerte abrazo de parte de su amiga Cindy Y un cordial saludo Pues acá vamos a grabar acá con el dron para que nuestro amigo Tomás vea cómo está su terreno por acá Pues es un bonito terreno Y pues muchas felicidades mi amigo Muchas bendiciones para ti y para toda tu familia Exacto, así es Entonces este es todo el terreno ¿Verdad? Pues ahí está, ahí se ve Acá no se puede grabar por tierra porque es puro bosques ¿Verdad? Entonces solo esto lo que está acá es un gran potrero también ¿Verdad? Para los ganados Bien, ahí pues, ahí abajo Ajá, entonces ahí sí, así es, así es, así está el terreno Mi amigo Tomás Entonces, no sé, ahorita vamos a ver dónde van a ir a grabar otro minutito más ¿Verdad? Así que muchas gracias y bendiciones para ustedes y para toda tu familia ¿Verdad? Así que gracias y nos vemos acá en los próximos videos Y ahorita vamos a volver a grabar para ustedes ¿Verdad? Así que gracias por todo ¿Verdad? Por su preferencia y todo lo que ustedes hacen por nosotros Así que nos vemos ya en este video Y ahorita vamos a grabar nuevamente para ustedes Ahí está la comadre Cindy ¿Verdad? Ahí está la comadre Leda Exacto, entonces gracias Y ahorita vamos a grabar nuevamente para ustedes, gracias Hola, ¿Qué tal mi amigo Tomás? Pues acá vamos a grabar este terreno que tú dijiste Acá justamente está esto Ahorita vamos a poner las colindancias ahí, miren Pues esto sí se ve claramente ¿Verdad? Se ve claramente como es un simple lotecito Nada más pues ahí donde están los platos de banano ¿Verdad? Los palos de bananos Y pasa guineos o como sea ¿Verdad? Pues ahí pasa direchito ¿Verdad? Pues ahí este vamos a marcarle Esto sí se puede marcar muy bien tal como está en la escritura ¿Verdad? Se puede marcar, entonces ya nosotros vamos a poner las líneas ahí justamente ¿Verdad? Y pues este nada ¿Verdad? Nada pues ahí estamos Entonces Eso es todo ¿Verdad? Eso es todo ¿Verdad Cindy? Sí, eso es todo Eso sí ¿Verdad? Pues ya grabamos ahí, miren Ahí más cerca No, ahí más cerca para que tú veas ¿Verdad? Exacto, ahí está, miren ¿Ves vecinos no? Sí, ahí está, miren Pues este vamos a darle un poquito para arriba Solo que no hay águiles ¿Verdad? ¿A que sí? Ajá Para que no nos vayan a estorbar acá Que va a ser que chinga mucho en esos animales ¿Verdad? Los animales piensan ellos que saben que es ¿Verdad? Entonces empiezan a joderse ¿Verdad? Entonces ahí estamos ¿Verdad? Pues este Vamos a ver todo esto Miren Esto miren Y pues Ahí ¿Verdad? Puedes alcanzar a ver todos los vecinos que están acá alrededor Ahorita vamos a mostrar este La carretera que pasa ¿Verdad? Lo que tú Lo que Tu primo Benito que te estaba diciendo hace ratito ¿Verdad? Pues eso Es del otro lado de ahí ¿Verdad? Vamos a ponerlo hasta allá ¿Verdad? Pero miren Mira el águila otra vez ¿Verdad? Ahí pasa la ruta Esa ruta se va Para En el centro de San Juan los Llanos Se va para la Che San Rafael Chichop Santa Elena Chichop Pachalum Y así sucesivamente ¿Verdad? Y miren Ahí se ve clarito ¿Verdad? Ok Ahí miren Aquí tú ves ¿Verdad? Ahí pasa la carretera que va Y esta ruta miren Esta ruta se va Para Joyabal ¿Verdad? Y pues ahí está la entrada Ahí está la entrada donde entramos Ahí miren Vamos a ponerle una flechita ahí Justamente donde estoy marcando Donde estoy enfocando Y eso se va Se viene por acá Y miren Unos tres lóginos Sí Y se viene hasta acá Donde está el terreno Ahí justamente ahorita Está el terreno Miren Pues ahí esta ruta Miren que se va para Joyabal ¿Verdad? Eso se va para Joyabal Así que Así está el terreno ¿Verdad? Este es muy simple para grabar Este es muy Corto ¿Verdad? Muy Fácil Que uno Empieza a entender ¿Verdad? Ya los terrenos Ya por manzana Sí que cuesta un poquito ¿Verdad? Sí Uno se hace bolitas ahí Se hace bolas ¿Verdad? Es que no O sea Uno no encuentra muy bien Este Donde queda La colindancia La colindancia Y todo ¿Verdad? Y pues ahí ¿Verdad? Ahí estamos Ajá Donde fuimos a grabar Hace ratito Ok Vamos a ver Vamos a ver ¿Hasta allá? Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde? 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 Este está Donde está El pozo mecánico Más abajo Más arriba sería ¿Verdad? Ajá ¿Hasta lo puedes ver? Sí Bueno Entonces Ahí miren Justamente Hace ratito Fuimos a grabar ¿Verdad? Fuimos a grabar Todo eso Vamos a ponerle Una flechita ahí También Para que tú Puedes alcanzar A ver ahí ¿Verdad? Cómo está el terreno Bueno Por si logramos Hacerlo ¿Verdad? Así que Muchas gracias Por tu preferencia ¿Verdad? Se lo agradezco mucho Se lo agradezco Mucho Se lo agradezco Entonces Ahí ¿Verdad? Ahí estamos Miren Ahí puedes alcanzar Ver muy bien Tu terreno Que está allá Donde fuimos a grabar Así que Muchas gracias Y pues nosotros ¿Verdad? Eh Vamos a A dejar ¿Dónde? Está el drone Ahí está Acá Acá Detrás del pino Ahí está Ahí está Ajá Vamos a aterrizar ¿Verdad? Porque Ahí está ¿Verdad? Lo que se ve En el aire Todo esto ¿Verdad? Pues acá Si es apto Para una casa Igual allá Del otro lado También Es apto Para una casa Así que Muchas felicidades Y gracias Y gracias Por la invitación Se lo agradezco Mucho ¿Verdad? Se lo agradezco Por todas Por todas Las invitaciones Que ustedes Me han dado Se los agradezco Mucho Por confiar En mí Por mi trabajo ¿Verdad? Pues no es nada fácil La verdad No es nada fácil Y pues yo Se los agradezco De todo corazón Por preferirme ¿Verdad? Por preferirme Darme el trabajo Ahí estamos Para bajar Si cuesta Un poquito No viene O sea que no quiere Bajar así De un solo Si vienen Muchos animales A interrumpirnos Bueno Ahí estamos Nosotros ¿Verdad? Así que Muchas gracias Y acá vamos A dejar Este Video Y me estaba Comentando El señor El señor Benito ¿Verdad? Que tiene Una manzana De terreno Más de alguien Le interesa ¿Verdad? Allá En Chocolomquie ¿Verdad? Allá Está vendiendo Una manzana De terreno ¿Verdad? Pues más de alguien Le interesa Pues Puede Comunicarse con nosotros Por buscar su Contacto ¿Verdad? Pues yo le pregunté ¿Verdad? De que De que De que se trataba ¿Verdad? No, no No me dijo nada ¿Verdad? No me dijo Cuanto es el precio Ni nada Entonces Entonces Solo me dijo Que es apto Para milpas Y eso es todo Amigo Tomás ¿Verdad? Entonces Acá es donde Está el terreno De usted Ahí justamente Donde tengo El dron Ahora Ahí le voy a poner Una flecha Para que tú veas ¿Verdad? Pues más o menos Este Voy a subir un poquito Para arriba Vamos a ver Una flecha Para que usted Vea ¿Verdad? Para que usted Vea más o menos Donde quedan Las colindancias ¿Verdad? Pues ahí Este Vamos a hacerlo De esta manera ¿Ok? Ahí justamente Vamos a ir por acá Ahí está Mira ¿Ok? Bueno 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 Pues ahí Ahí estamos Este Mi amigo Tomás Acá Vamos a ver Mucho viento Sí Ahí está Si no estoy mal Estos son ¿Verdad? Ok Está lleno de árboles Está lleno de árboles Entonces Este Tomás Ahí justamente Viene Este Voy a bajar un poquito El dron Para que tú veas Muy bien ¿Verdad Cindy? Sí 70 metros Está bien ¿Dónde dice ¿Dónde dice 70 metros? Ahí está Vamos a ver ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a ver Para abajo ¿Dónde? Ahí está Bien Ah, sí, sí Entonces Bueno Ahí estamos Miren Vamos a ver Vamos a poner La flecha Ahí sería Ajá Ahí empieza Ok Y eso se va Directamente Hasta allá Ok Así le voy a poner La flecha Miren Vamos acá Ajá Entonces Este Todo esto Lo que yo estoy manejando Ahora Justamente Ahí pasan Las colindancias Esto no se puede ver Bien Ah, porque Está lleno De árboles Ajá Está lleno De árboles Pero Solo le voy a mostrar Más o menos Dónde queda Ahí queda La colindancia ¿Verdad? Ahí Ahí justamente Ajá Vamos a poner La flecha aquí Mira Y hasta acá Ajá Bueno Todo esto Es el terreno Suyo Se ve Asusta ¿No? Sí Se asusta Ahí está Arriba Acá está Ah, bueno Ajá Entonces Esto sigue Hasta allá No, no, no Solo ahí llega No, que Como tú Ya puedes Saber La colindancia Hasta ahí Llega De ahí Se va Esto Por acá Este Se viene Se viene por acá De ahí Se va Esto Hasta acá Tomás Amigo Tomás ¿Verdad? Mira Vienen Unos águilas No Bien Viene otro adelante Cuidado Cuidado Nelson Uy Casi se atropozó Con el mirá Sí ¿En serio? Sí Acá se lo vieron Vienen más Bueno Ahí, ¿verdad? Entonces Solo miras Ahí, todo bien Está Un poquito lejos Ahí estamos Este Mi amigo Tomás Vamos a ver Vamos a poner Un poquito El dron Por acá Ya no hay águiles Ya no se fueron No hay águiles No hay águiles Ahí está libre Está ahí abajo Lo mandaste Ahí está Entonces Este Tomás Ahí justamente Va La línea La línea de usted Ahí pasa Ahí Vamos a ver Aquí pasa Ok Para que tú veas ¿Verdad? Ok Para que tú veas Y ahí Pues hasta Ahí en el barranco Se va Todo esto Se va en el barranco ¿Verdad? Entonces La línea Se viene Para acá Miren Se viene Por acá Todo esto Vamos a ver Todo esto Miren Bueno Ahí justamente Ahí pasa La línea Y todo Este es el terreno De usted Si puedes Alcanzar Ver todo esto Miren Todo este Borde Que tú puedes Ver Por acá Este es el terreno De usted Miren ¿Verdad? Todo esto Lo que tú Puedes alcanzar Ver Esta miren Donde Acá por abajo Pues donde llega La pantalla Esta es ¿Verdad? Ahí Ahí está Plano ¿Verdad? Sí Todo esto Es tu terreno ¿Verdad? El terreno De usted Todo esto Miren Viene un pájaro ¿Sí? Ya Ok Entonces Ahí estamos Este Mi amigo Tomás Como le digo Todo este Terrenazo Miren Pues es un gran terreno ¿Verdad? Pues este es Lo que tú ya habías comprado ¿Verdad? Lo que tú ya Ya compraste ¿Verdad? Entonces Ahí estamos Justamente Donde yo estoy mostrando Ahora ¿Verdad? Entonces Este Espero que Que se vea bien ¿Verdad? ¿A que sí? Se sabe bien Sí Sí Todo esto ¿Verdad? Lo vas a alinear La tarde Entonces se va a ver Bien Vuelta Vamos a ver Por acá Ahí Estamos Miren Cuidado con eso Ahí está ¿Verdad? Vamos a verlo Para arriba Ahí está Ahí está Ahí está Miren Todo esto Es el terreno De él Es un gran terreno Sí Todo esto Miren Y pues ahí está Eso es lo bueno ¿Verdad? Ir allá En Estados Unidos Y cumplir Todo lo que uno Se propone Y lo que uno Quiere también ¿Verdad? Exacto Mucha felicidad Esto más Por este gran terreno Que compraste Acá Verdad Pues Acá Es un bonito Lugar También Acá Hay vecinos Cercanos Ajá No queda tan lejos De la De la área De la carretera Como 5 minutos No, no, no Queda cerquita Todo esto Miren Sí Hermoso Qué bonito Lugar Todo esto Miren Así Así que Así que Observen Todo esto De su terreno Pues Espero que Que el video Sea de su agrado ¿Verdad? Que les guste Su vista Es mucho Todo esto Todo esto Miren Ahí está Esto ya hay milpas ¿Verdad? Son milpas Sí, las milpas Ya nos de él Ok Ahí está Miren Vamos a poner La flecha Ahí Hasta acá Y ahí está Ajá Entonces Se viene Por acá abajo Ahí está Se viene Todo por acá abajo Todo eso Todo esto Todo esto Es el terreno Suyo Todo esto Lo que tú Puedes alcanzar Ver ahí Bien hermoso Todo esto Ajá Ahí sí Está limpio Está limpio Todo esto Sí Pero hasta acá Llega Ah, ok Ajá A ver Si está lleno De agua Exacto Ahí está Miren Bueno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ajá Bueno Ahí estamos Entonces Este Mi amigo Este Tomás Acá vamos a Bajar El dron Un poquito Más Abajito Para que tú Alcances a ver Más cercano Pues ahí Vamos a poner Una flecha Para usted Verdad Para que tú Veas muy bien Cómo está El terreno Verdad Pues este Sí La verdad Que sí Es un terreno Bien bonito Bien hermoso Verdad Bien bonito Este terreno Solo que ahora Mucho viento Hay verdad Mucho viento Sí porque ya va Empezar a llover Sí En el otro lado Está lloviendo Ya va a empezar A llover Verdad Ahorita vamos a Aterrizar el dron Y vamos a A poner otra batería Y vamos a mostrarle Otro poquito más Lo alrededor Ahí está Un poquito más Lo de alrededor Entonces Para que tú Veas también ¿Verdad? ¿A que sí? Sí Para que veas Todo lo que Cómo está Su terreno Por acá Exacto Entonces quiero Informarle De que este es Miren Justamente Donde estamos Parados Nosotros Justamente Las orillas Justamente Ahí miren Como ya les digo Ya le puse En la flecha Ahí pasa Donde están Esos pinos Hasta agarrar Sí Se va Ahí Mira Ahí se Ahí se va Todo eso Todo esto Miren Lo que estoy mostrando Justamente Ahora Este es el terreno ¿Verdad? Pues ya Como les digo Ya puse la flecha Para que tú Veas todo Ahí estamos Miren ¿Verdad? Bien pues Muchas gracias Parado ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Hola Pues acá Mire Acá estamos Entonces Ahí justamente Puedes alcanzar Ver todo esto Ahí ya vamos A alinear Un ratito Todo eso Mire Entonces ya Ya lo grabamos Para ti Para que tú Veas todo este Terreno De lo que tú Compraste Ahí Justamente Están los pinos Ahí vas a poner Una marca Y todo lo que está Alrededor Del Barranco ¿Verdad? Porque ya Lo que va allá Es Barranco Entonces Así es Así está Tu terreno Mire Entonces Ahí está Justamente Entonces Ahí pasa Una quebrada ¿Verdad? Pues ahí pasa Una quebradita ¿Verdad? Entonces Así que Muchas gracias Por tu Preferencia Se lo agradezco De todo corazón Sinceramente Gracias Pues Ahí estamos Mire Todo esto Que pasa Ahí Es tu terreno Y se va Hasta Al barranco Hasta allá Mire Entonces Ahí vamos a poner Una flecha Vamos a ver Ahí Justamente Pum Pum Ahí vamos a poner La flecha Así es Ahí Justamente Donde está Ahora Pues vamos a poner La flecha Como les digo Y va a dar Vuelta Hasta acá ¿Verdad? Simplemente Para mostrarle Un poquito Lo que está Alrededor También ¿Verdad? Para que tú Veas Entonces Ahí vamos A darle Una media Vueltecita Todo eso Lo que está Alrededor Entonces Esos son La verdad Yo creo Que ese Del otro Lado Ya Ese Talaxcoco No sé La verdad No sé No conozco Bien Estos lugares ¿Verdad? Dos Y mire Y pues Gracias Tomás Por tu Preferencia Se lo agradezco Mucho ¿Verdad? Se lo agradezco Mucho Ahí pues Como te digo Como puede alcanzar Ver ahí Muy bien Que ya nosotros Ya le grabamos ¿Verdad? Todo lo que es De tu terreno Esto ya no Es tuyo Esto ya no Te pertenece Simplemente Estamos Viendo Lo que es Alrededor Lo que está Alrededor Del terreno ¿Verdad? Entonces Ahí puedes Alcanzar Ver allá Hay una casa También Y como que Por lo visto Que ya empezó A llover Ya empezó A llover Entonces Antes de que Se vaya a caer El drone Vamos a bajarlo Un poquito Para que si Empieza a llover Algo recio Vamos a hacerlo De volada ¿Verdad? Aguarden las cosas Ahí está Miren Ya empezó A llover Acá Y pues Ahí estamos Miren Todo lo que Está alrededor De esto ¿Verdad? Ahí pasa El camino La carretera Solo que ya Empezó a llover ¿Verdad? Entonces Ahí fuimos A dejar El carro Hace ratito ¿Verdad? Y pues Todo esto Lo que está Alrededor Ahí pasa Una ruta ¿Verdad? Pasa una ruta Hay casas ¿Verdad? Y todo esto Lo que se va Para San Juan Los Llanos Esto Ajá Y pues Ahí estamos Amigo ¿Verdad? Pues ahí estamos Con todo esto Lo que nosotros Grabamos Para ti Muchas gracias Sinceramente Muchas gracias Por tu Preferencia Como les digo Esto ya no Ya no le pertenece A usted Simplemente Es una Bueno Es una Pequita Ahí está Mire ¿Verdad? Bueno ¿Quieres ver Tu terreno De cerca? Ahí está Este es Todo el terreno Lo de cerca Cerquita 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 ¿Verdad? Lo más cerca Ahí está Mire Todo esto Ahí está Ahí estamos Después de ti Ahí estamos Amigos Pues en breves Momentos Verdad Estaremos Grabando Ahí en el otro Pedazo Del terreno De nuestro amigo Tomás Así que Muchísimas gracias Por acompañarnos Con este nuevo video Más Misiones Y nos vemos Hasta en el próximo video Gracias Gracias